La Central, La Central, 103.7 Problemas de prega, obtienes mala suerte en el amor El dinero no te rinde y tu negocio no prospera Pareces una enfermedad extraña o desconocida Unicolaje naturalista Atiende martes y viernes en San Salvador, 2ª Avenida Norte, Vario San Miguelito A tres paras del Mercado San Miguelito por la Cascada Encuéntralo también en San Vicente los jueves y domingos Media cuadra abajo del centro policial Casa Verde con el número 12 pintado en la pared Nicolás Naturista, 752-5971 Tu música latina está aquí Música latina sin parar Música latina sin parar Música latina sin parar